Muy buenas a todos, bueno tal y como estáis viendo Call of Duty Ghost, Road to Gold, CBJ Episodio número 8 Y bueno, me he puesto lo que es el freno de boca Me he puesto lo que es la empuñadura Y vamos a ver, a ver, por aquí un poquito A ver qué es lo que nos falta Vale, a ver, nos falta el matorral este Que son bajas agachado Las asistencias que ya casi están Diez bajas de rescate El escama de aumento nada A ver, me voy a poner el camuflaje rojo de mientras A ver, cocodrilo, 120 desde la cadera Vale, a bocajarro Me quedan Bueno, queda un poquito todavía Así que bueno, ya estoy viendo Lo que son las rachas que me he puesto Las rachas de especialista Me he puesto lo que es el cazador, me he puesto el preparador El carroñero y el ojo del halcón Porque ya sabéis que Este alma no mata prácticamente Nada Tiene muy poquito daño Y bueno, aún así con el freno de boca Estoy seguro que prácticamente Tampoco hará mucho, ¿no? Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver porque esto pasa muy a menudo Sobre todo en Play 4 Empiezas a buscar gente Luego te salen 6 Luego te quedas 4 Luego te quedan 2 Y luego me quedaré yo solo, ¿no? Así que Vamos a buscar otra partida Y esto es así todo el rato Nada, no va a salir nadie Venga, hostia La misma de antes Parece mentira Que no son capaces de juntarnos a todos En una misma lobby, ¿eh? No son capaces de juntarnos Ahora nosotros esperando aquí Y los otros esperando en el otro lado Vaya, vaya Vaya tela No encuentro ya partida ni en dominio Así es que Así vamos Te puedes poner dominio Te puedes poner lo que quieras Que no te voy a encontrar nada Venga, a ver Vamos a ver Venga, hombre Encuéntrame algo, por favor No encuentro nada en ningún lado Vamos a ver 6.900 partidas, tío A ver Baja confirmada 500 partidas ¿Tú te crees, tío? Lo que más hay son Es duelo por equipo Si parece que estemos en 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 Claro, títulos antiguos Bueno, mira Hay un hacker Pero es que da igual Me voy a quedar Es que me voy a quedar Espero que luego No lleve todas las ventajas Ni lleve todo el rollo Es que si no me quedo No juego Así que bueno Después de toda esta introducción Bastante larga No sé lo que llevaremos ya Pero llevaremos un trocito Así que Bueno Espero que Que a ver lo que sale Soy todo muchísimo franco Y yo con arma corta aquí La voy a pasar canuta Seguramente Así que bueno Vamos a ver Que tal sale Todo es probar Como siempre os digo Si no No se prueba No se intenta Pues está seguro De que no sale ¿No? Así que bueno Vamos a ver A ver ese Que mierda Se ha hecho Con el prestigio Pues estamos en Play 4 Y ese no lleva escudo Ya vamos bien ¿Sabes? Vale Ha pasado uno Por allí Me he puesto Camuflaje rojo Y parece más rosa Que otra cosa A ver Escucho No escucho nada Por aquí Habrá alguno Venga Un bocajarro Como me dijo Mi amigo Cristo Que aprovechara Los que pillaba Así para Para hacer los bocajarros Tenga Este de la cadera Pues Espero que no me haya visto Venga Vamos a ver Ya sabéis que Esta zona me gusta Bastante Venga Otra de la cadera Venga Vamos No sale nadie Por ahí Se me han quitado Aunque sea La asistencia Me la han quitado Venga Vamos Otro por aquí Tengo uno Que me está haciendo La espera aquí Uf Lo he matado Lo he matado Pero me ha matado Otra Había dos O quien es lo que me ha dado 100 puntos Es el maletín Es lo que me ha dado 100 puntos Ah pues El Agáchate 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 Que le hacemos La cobra A este también Si es que vienen Dos más Y no tengo Cegadoras Ni tengo nada Si tuviese cegadoras O algo Venga Que tontos Tío Han caído los dos Ahí como A ver si pillo Al de alfa Venga Vamos Bien No está saliendo No está saliendo mal La verdad Mira Tengo uno aquí Corre 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 Que se viene a por mi Venga Hombre ¿Dónde sale El otro Tío Por dios Ha estado bien Ha estado bien Esa jugadita Ese par de jugaditas Ha estado bastante bien Vamos a ver Si le hacemos Un poco más El lío A esta gente Vete 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 Que lo tienes ahí Venga Otra más Desde la cadera Para hacer Los desafíos Y por ahí Hay uno Porque me lo he marcado Antes Pero mira Ah Es mi amigo ese Pues Le voy a hacer El bocajarro ¡Hala! Se la cabro Quería hacer El bocajarro Y me ha pillado De lleno Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo que antes Hemos ido de listo Ahora Nos hemos pecado De tontos Pues no matarlo antes Pero bueno No pasa nada Si nos hacen esas cosas Tampoco tendría gracia ¿No? Venga Venga vamos Una doble bajita buena Por ahí ¿Eh? ¿Dónde estaba ese? Mira dónde estaba Anda que se ha quitado La mirilla Para Me sale Me sale Lo de apuntar Solo Venga Toma una cabecilla No sé si las cabezas Cuentan Pero Os voy a decir una cosa Estoy probando El freno de boca Y la verdad Que me está gustando Pues nada Ya la tomo yo A ver si me da El maratón Ahora el temblor Lo que me daba Pensaba que era El maratón Espero que Espero que sobre todo Se escuche mi voz Bien Porque Bueno como ya sabéis Con los cascos nuevos Estos me aíslan muchísimo Lo que es mi voz Y Y al final acabo chillando Y Prácticamente pues Tampoco Que no queda bien ¿No? Escuchar una voz Tampoco un poco fuerte Porque Pues porque pasa eso ¿No? Que esto Me tapa muchísimo Venga vamos Ya la te voy a ayudar Aquí a cogerla Con la MSBS Entonces bueno Espero que se escuche Bastante mejor Lo que es mi voz No como El El último episodio Del Rattuken Que la verdad Que al final Pues bueno Entre la emoción De que salió la KEM Y todo el rollo Pues al final Pues se escucha Como un pelín Fuerte ¿No? Mi voz Ah venga va Hombre Si te había pillado Y encima Estabas dañado Y no te he matado Pues lo que os decía No me está desagradando nada Lo que es El supresor de boca Este Me está Oh mierda Me ha pillado Este por la espalda No me está desgustando La verdad Está matando bastante bien Lo que es el arma Vamos a seguir buscando a gente Me estamos perdiendo a Bueno Ya la hemos perdido ¿Y dónde coño están? ¿A dónde va Roque? Bueno Ese de rescatador Me va bien Venga a ver Y por ahí va a salir uno Pero En cuestión de nada Bueno Te he quitado el perrillo Otra vez Alfa tío No tenía que haberlo intentado Ya con el Oye este también Donde está escondido No tenía que haberlo intentado Con este arma Con la MSBS No tengo Pero absolutamente Nada que hacer Aunque bueno Intentando hacer Bocajarro Intentando hacer Lo que son Tiros desde la cadera Aunque bueno Todo Hay otro Me están tirando Kikos Tío Vamos a ver Si les pillamos Un poquito El respawn Por aquí A ver si lo hacemos Sin que cambie mucho Y si no Pues hacemos Que cambie Si total Lo tenía aquí Vaya tela Con la peña Un Jain enemigo Venga va Hombre Por favor Si veis Todo fatal Vamos a tirar Sacarte Un Jain Está tocando Un paquete Venga vamos 30 bajitas Vamos a ver Si hacemos Algunas más De lejos Le falta Le falta Aunque lleve El freno De boca Y tengo El Franco Ahí mirándome Ahora No sé Si vosotros Lo habréis visto Pero yo lo he visto Que estaba Esperándome Ahí 10 bajas Lleva el Trinity Ese Y ese maricón Es el que estaba Que se ha sacado El Cobra También Pero Esto Que mierda Es Es el pavo Que estaba Campeando Con la térmica Quita Quita Hombre Tanto Polla Las que haces En la puerta Así Anda Que también Me equipo A ver si termina El puto pájaro Este Un poquito Aunque sea Siempre me pasa A mi Las mierdas Estas Tío Se pone Un tonto A campear Y Venga Hombre Tío Y se Se va A sacar El Cuatro Bada Venga Va Si ahora me nacen Tres de golpe Ahí Venga Hombre Por favor Con lo bien Que estaba saliendo La partida Y lo mal Que va a terminar Venga Venga Hombre Tío Míralo Míralo Mira Mira Y luego Aún dirán Que son buenos Venga Hombre Tío Hostia puta Hostia puta Si es que Así van todos Tío Bueno Que voy a decir Nada Vosotras Ya lo habéis visto Todo Un comienzo Bastante Bastante bueno Parecía incluso Prometedor Y bueno Ya habéis visto El final Que en estos mapas Pues cualquiera Se saca Cualquiera Se saca Un Hain Y te arruina La partida Bueno Habiendo dicho eso Bueno 32 a 15 No ha sido Una gran partida A pesar del final Yo creo que El principio Ha estado Bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Como digo siempre Que la votéis Y la comentéis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Gracias.